Tlaxcala 500 años, el encuentro de dos culturas, es una serie que nos invita a conocer y reconocer los lugares, los momentos, los personajes, la arquitectura y la gastronomía que han hecho de Tlaxcala la cuna de la nación. Le invitamos este martes 24 de septiembre en punto de las 9 de la noche por Tlaxcala Televisión y sus redes sociales. ¡No falte!